Acompáñenme a realizar un pequeño detallito para el día de la mujer y sin más nada que decir, empecemos. Por acá ya tengo marcadita la cajita que voy a utilizar. Le voy a dejar las medidas en mi perfil junto con las foticos para que la puedan realizar. Una vez la tengamos así, con la ayuda de la regla y un palito de brocheta, vamos a empezar a marcar para poder doblar con facilidad. Y así vamos a ir haciendo por cada una de las líneas. Una vez la tengamos, una vez marcadita, vamos a empezar a recortar. Esta cajita no es tan grande, pero les recuerdo que ustedes la pueden hacer del tamaño de su preferencia. De esta manera les tiene que quedar y una vez así vamos a empezar a darle formita. Ahora sí vamos a empezar a doblar por donde habíamos marcado para ir formando nuestra caja. Ahora sí vamos a colocarle silicón a nuestras pestañas para poder armar la caja. Estas solo tienen cuatro pestañitas, las que van en la parte de abajo y las que van en la parte de al frente. Les muestro, esta sería la opción número uno si ustedes quieren dejar la cajita de esta manera. O la opción número dos que sería recortar la parte del centro. No la quise recortar antes para que ustedes vieran cómo se ve y cómo la pueden utilizar también. Ahora sí empiezo a recortar la parte de adelante, esto lo pueden hacer antes de armar su cajita. Y les tiene que quedar de esta manera, la verdad me parece súper bonita. Tengo por acá este globito de corazón de nueve pulgadas y lo vamos a ubicar en la parte del centro. Pero antes le vamos a colocar silicón en todo el palito para poder pegarlo. Esperamos a que esto se nos pegue muy bien. Y con esto vamos a decorar un poco más la caja. De esta manera les tiene que quedar. Y ahora vamos a colocarle lo que va en la parte de adentro. Voy a empezar con esta cervecita, esto es opcional o si quieren solamente le colocan dulcecitos. O también le pueden colocar un juguito, ya ustedes ven que le colocan en la parte de adentro. Y de esta manera nos quedó ya con los dulcecitos. Voy a colocarle esta cinta metalizada fucsia en la parte de abajo. Ya ustedes lo pueden hacer del color de su preferencia. Y decorarla a su gusto. Colocamos silicón del otro ladito y la pegamos muy bien. Ahora le voy a colocar una cinta delgadita en la parte de arriba de la cinta gruesa. Para decorarla un poco más. De esta manera se va viendo la cajita ya decorada en la parte de abajo. Ahora le voy a colocar este papel tornasol. Ya yo les he enseñado como realizo este papel. Solamente cortamos un cuadrito y hacemos el pañuelito. Le colocamos un puntico de silicón para que se nos pegue a la cajita. Y lo mismo hacemos del otro lado. Si no tienen papel tornasol le pueden colocar papel seda. Esto es como para que le de un toque bonito para decorar un poquito más la cajita. Y ahora le vamos a colocar papel picadito en la parte de adentro. Lo organizamos muy bien. Que se vean bien bonitos. Y tapando todos esos espacios que quedan entre los dulces. Ahora vamos a tapar lo que sería la parte del palito para que no se vea así con un pedacito de cinta. Con la misma que utilizamos para decorar la parte de abajo. Le colocamos suficiente silicón y la pegamos donde se ve el palito. Y les tiene que quedar de esta manera. Ahora también le voy a colocar de la misma cinta en la parte de arriba de la cerveza para decorarlo un poco. Miren como se va viendo ya casi terminamos. Y ahora voy a colocarle este lacito de tela en la parte de abajo del globito. Que sería como el centro de nuestro detallito. Esperamos un poquito a que esto se nos pegue. Y lo vamos organizando. Ahora le vamos a colocar una mariposita en la parte de abajo. Esto es opcional si se lo quieren colocar o lo pueden dejar así. Por último y no menos importante vamos a colocarle el letrerito de feliz día de la mujer. Pero este detallito fácilmente lo pueden adaptar a cualquier fecha. De esta manera culminamos con este hermoso detalle. La verdad me encantó muchísimo. Y espero que te sea de gran utilidad. Que lo pongas en práctica y le saques el mayor provecho. Si te gustó déjamelo saber en los comentarios. Y no te olvides en compartir, darle like. Y nos vemos en un próximo contenido.